Esta es la entrevista del día. En los últimos días circuló por las redes sociales una imagen de un hombre y también de su vehículo señalando que ha sido detenido por intento de secuestro y ahora está residiendo en la zona de Calamuchita. Así que sobre este tema es que les consultamos sobre esta situación al comisario mayor Sergio Romera quien es el director de la departamental Calamuchita. La población de la localidad de Villa Ciudad Parque está movilizada y también inquieta ante esta información respecto de una persona que estaría justamente en la localidad o en la zona que habría estado detenido por intento de secuestro. ¿Qué nos puede contar sobre esta situación, sobre este hecho? También nos hemos noticiado por las redes sociales y por el clamor de algunos vecinos no solo de Villa Ciudad Parque sino de Los Reartes también por esta persona. Esta persona hace casi dos meses lo supimos apresar en un control. Registraba un pedido de captura de Jesús María, tanto él como el vehículo. El vehículo, de hecho, la Mitsubishi sigue secuestrada ahí en el destacamento de Los Reartes. Y esta persona la entregamos a Jesús María, a la unidad judicial, y bueno, desde ahí habrán dispuesto la libertad en algún momento. Ya está de vuelta en la zona, este raro obra sobre él, el pedido de captura. O sea que no tendríamos un motivo como para detenerlo. Y ese hecho, ¿a qué correspondía? ¿Eso era también en el transcurso de este año? ¿Con este intento de secuestro? ¿Esa es la causa? Sí, pero esto habría sido en la población de La Granja, ahí en las sierras chicas. En las sierras chicas, entiendes geográficamente, como ahí prácticamente en el norte de la ciudad de Córdoba. No como le dicen acá, en las sierras chicas, al cordón montañoso que atraviesa el valle. Sí. Sino que en el departamento Colón, este hombre había estado sacando fotos y en una suerte de acoso a menores. Entonces, por eso se le generó eso, la investigación, y se insertó su captura, que bueno, nosotros en un control lo detectamos y lo pusimos en exposición de la justicia. Claro, ¿y tiene noción cuándo es que fue liberado y el motivo sería que no tendrían pruebas suficientes? No, 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 eso no, no sé si no tendrían pruebas suficientes, pero son decisiones de la justicia y no nos informan. Igual que la gente que nosotros apresamos acá, le entregamos la misma justicia nuestra de acá a la fiscalía, y no nos dan en el reporte cuándo son liberados o qué pasa con ellos, si son condenados o no. Nosotros somos el nexo para llevarlos nomás. ¿Y esta persona reside en qué localidad? En Los Reartes, por el momento en Los Reartes. ¿Y tendrían algún otro conocimiento o hicieron algún tipo de control? No, no, no ha visto el móvil nada más, pero no hay motivo si él no infringe ninguno el código de convivencia, ni hace ningún delito, no tendría motivo para detenerlo. Así que estarían nada más con un reserro los policías, porque ya están alertados de un antecedente. Claro. Comenzaron también en las últimas horas nuevos controles en diferentes puntos de Calamuchita, y en este caso fue en Quijinzo. Sí, 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 los controles tal cual los veníamos reportando, es en el control integral de la vía pública. Hoy realizamos, juntamos un poco de fuerza, guardia de infantería, policías de Embalse, de la CRU, y del propio de Quijinzo, más la bola de infantería, no sé si era el nombre, y personal del Duarte que asistió un rato. Eran controles de moto, controles de personas, controles de obra, una buena saturación al pueblo, como para darle un poquito de movilidad, ese pueblo que por ahí trae algunos horrores de cabeza, sobre todo los fines de semana. Pero bueno, ha salido todo bien. ¿Alguna otra situación que se haya dado en algún punto de Calamuchita, en las últimas horas también? No, hemos estado bastante tranquilos, bastante tranquilos por el momento. No, no hemos tenido nada. Y expectantes al comienzo de la fiesta, que ya por estos días se vio un importante movimiento turístico en la localidad y en la zona en sí, sobre las rutas. Sí, 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 eso ya los controles vehiculares los tenemos trabajando, y bueno, mañana nos quedaría afinar un poquito el API con los recursos, pero ya prácticamente están todos los números definidos, y esperando nada más arrancar el viernes. Muchísimas gracias, comisario. Muy buen día. Que tenga muy buen día, Noé. Hasta luego. Así compartíamos la palabra del director de la departamental Calamuchita, el comisario mayor, Sergio Romera. Esta fue la entrevista del día. Calamuchita. 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 Calamuchita.